Hola buenos días espero que ustedes se encuentren muy bien y voy a la tienda y rapidito para cambiar los zapatos de los que les compramos en el blog anterior que ustedes vieron que prenden luces se rompieron ya no hay luces ya entonces lo vamos a devolver a ver qué pasa muestra en la tienda ahora me dieron este papelito para cambiar los zapatos si hay si no te devuelven el dinero en la casa ya cambia los zapatos de diego yo lavé ayer y ahora voy a poner ropa en el cordel porque la ropa no se me secó qué pasó bueno así y le puse un fondo porque éste desde este diseño que tiene la blusa llega hasta por acá y se me va a ver mi ropa interior de fondo una tipo una camisa ética por debajo por encima entonces ya no se te va a ver la ropa interior esto que está acá se lo voy a cortar con una tijera porque se me sale por todo el lado por aquí les voy a enseñar lo que compré en el cambio de riesgo de zapatos no le dieron un nuevo pero que dan el equivalente a lo que costaba aquel entonces compré dos con un solo precio compré estos dinosaurios no tienen luces no me importa miren eso es lo que dio quiso de dinosaurio y este que es como de del espacio tiene cohetes y cosas aviones ustedes saben los niños como son yo también compré cosas para el pelo me hacían falta son como unas presiditas así tan bonitas un pellizco también me hacía falta porque este es plástico o es como de gel esto no es bueno una ría para la escuela de la niña no se falta pero o azules o negras azules no había entonces las compré negras son de las buenas miren esto Junior Junior venga también compré un pelapapas me hacía falta y me compré mi gente para mis licuados que me hago algo de keto dos marritas miren que bonitas están aquí dice vive más y preocúpate menos otra esta es de guano miren está bonita me gusta ahora las voy a fregar para usarla pero ya para mi precio qué pasó ay si se te queda pegado yo no sé por qué hacía muchas cosas como ayer basura basura ay Dios mío comprobante de los de Diego que tengo que guardarlo de sus zapatos las mujeres no lloran las mujeres no capturan Diego no no va Diego veo la candela mezclada con pica pica en mano bájate de ahí bájate de ahí bájate de ahí bájate de ahí ay Dios mío se rompió mi madre niño dame que se te gane málú málú tme málú sí tú ah málú málú pucé málú ¿Es para la basura? ¿Es para la basura? Cartón y nailo. ¿Qué pasó? Está el sol en llamas. Está el sol. Siempre, yo no sé por qué. Diego, eso es lo primero que le interesa. No, no, amor. Me gusta las cosas porque Diego se quiere poner zapatos para entrar en la casa. Ustedes pueden creer. Si para mí, para la ciudad, hoy fue un challenge. Yo estoy muerta de cansancio. Ay, Dios mío. Dice Shakira que las mujeres no lloran, las mujeres factura. Yo estoy aquí aguantando el llanto de ayer. Tiene facturado nada. Nadie va a heredarlo de él. Hay que venderlo porque entonces... Sí, yo también. Qué maravilloso. Ahora yo voy a guardar mis cosas de cabello. Esto es de Melissa. Pero lo vamos a compartir. Y ellos compartimos todas las cosas de cabello. Realmente. Me dice yo. Porque tenemos los mismos gustos. Lo que pasa es que para la escuela, ella no puede usar cosas de colores. Ni un peinado bonito así. No, no se puede, mi gente. Una escuela muy estricta para no decir otra cosa. Várese de ahí, compadre. Yo puedo respirar un día. ¿Eh? Con paz y tranquilidad. Esto lo voy a abrir. No juegue con el reloj. Déjenme el reloj ahí, Dieguito. Esto lo voy a probar ya. Esto siempre lo he querido. Porque yo me hago un peinado con el pelo crespo para casa. Me hago un recogido. Y esto es lo que yo quería. Ay, mira qué lindo está. Bello. Ay, pero como que se me engancha mucho en el pelo. Ay, porque tiene dientes. Este no me gusta mucho. Ay, esta ya la conozco. Mi recuerdo es el programa de Citaria. Que ella como es. Ella sí, pero que incómoda. Me gustó. Les hemos comprado dos. Las mujeres no lloran. Y tampoco facturan. Las mujeres no lloran. Y tampoco facturan. Que... No lloran. No lloran. No lloran. No lloran. De la que vamos aladar. No lloran. Diego, son millones de anillos, Diego. Tú no eres fácil. Ven aquí. Ven aquí, Dieguito. Dame eso, señor tuyo. 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 Bueno, miren, así quedó organizado el refrigerador. Esto que ven acá es Nutella que hace Juan. Todo su pared es mermelada. Estos son quesos de crema. Esto es otro queso de crema para sandwich. Esto es mayonesa que hago yo. Las mantequillas. Tengo que poner más cosas aquí para echarle el pan. Pero lo hago yo en la casa. Acá puse los yogurcitos. Acá faltan más jugos. Es que no hemos encontrado más jugos. Estos son 100% sin conservante. Y es difícil ahora encontrarlo porque no hay. O sea, hay pero del mismo sabor y entonces no vale la pena. Aquí tengo natillas de bananas y natillas de mango para ellos. Aquí puse más yogur. Estos son para los smoothies que me hago yo en la casa aquí. De coco, de vainilla. Este es el yogur que yo le hago a Dieguito aquí. En su máquina. Y su leche sin lactosa. Bueno, así quedó. Más o menos. Más o menos quedó así. El refriador más organizadito. Más o menos, mi gente. Se ve grande pero no hay mucho espacio realmente. Aquí siempre tengo mis medicamentos. Aquí tengo el agua. Así quedó. Y este lado acá. Ustedes ni se fíen porque esto no lo puedo arreglar ahora mismo. No se puede. No tengo tiempo para esto. Y es un reguero tremendo. Miren. Ellos ponen estos pomos aquí para que se le congelen. Para el almuerzo y tener el agua bien fría, bien fría. Este chocolate de melissa lo puse aquí porque estaba derretido completamente. Hay un calor. Ustedes no tienen idea. Mucho calor. Se lo voy a poner aquí junto con el de Junior que también se lo descongeló. Miren. Aquí pongo así los helados. Así, mi gente. Así quedó. Ahora de aquí voy a hacer unas sopitas de vegetales para el almuerzo. Bueno, por aquí me puse a hacer... Por aquí estoy haciendo picadillos. Ya terminé. Ahora voy a limpiar la máquina. Pero aquí siempre se queda como un poquito de carne en esta área. Así que la voy a zafar. Le saco la carne y la muelo otra vez. Esto es más o menos como 5 libras, más o menos, creo yo. Creo yo. Bueno, aquí está Juan ayudando a su papá a hacer unas galletitas de arroz y maicena. No sé como que él la hace, pero bueno. Miren. Tiene arroz aquí. Y Diego se puso sus zapatos nuevos porque él dice que a él lo heredan pero no lo estrenan. Miren, papi. Mira. ¡Mira la cara que pone! Y por acá están los niños estudiando porque tienen que estudiar. Mira, papi Junior. Miren, miren a Diego, miren. Dale duro. Me gusta. ¿Ya? Nada, todavía. ¿Y tú la pones así? Mira, tú la pones así. Ponla aquí y tú la haces así. Ponla manito aquí, ponla manito. Mira, mira, mira mis manos, así. Abre las manitas, abre las manitas. No, abre aquí. Hazle así. ¡Tup, tap, 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 tap! ¡Tup! ¡Tup! ¿Tup! ¿Tup? ¿Tup? Bueno, se pegó el palo por ahora. ¿Tup? también lo puede hacer está muy seco ya no tiene aceite con las manos y es más en caso lo duro y no con las manos ahí está duro espero que igual las está poniendo a freír no sé qué va a hacerla ahí ya veremos el resultado final yo no voy ni a tocar eso porque no es mi receta miren, empezó a llover de momento pero creo que hay una nube una nube por algún lugar, por ahí la ropa se va a quedar ahí porque yo sé que es una nube miren, no es un agua fuerte, es como una llovina nada más miren la pared es eso lo que está lloviendo ven, está el sol afuera un cielo azul hermoso y lloviznando no entiendo nada no entiendo edir no entiendo ¡Suscríbete! 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 Bueno, por aquí ya tengo mi arroz con gris. Está listo. Lo hice en la olla frijolera. Porque el fogón está, como ustedes ven ahí, muy ocupado. Así que nada, miren, con chicharrones. ¡Qué rico! Esos que ven ahí rojos son jalapeños que le eché. Bueno, mi gente, ya vamos a cenar. Así que buen rollo, se van a comer algo ahora. Voy a buscar unos juguitos que hice aquí. De mango. Mira mi antena por allá. Y uno para mí, de piñita. Y uno para mí, de piñita. Un poco. 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 porque hay mucha calor, no sé qué está pasando con el clima que hay tanta calor aquí dejé el melancito para mañana, está bien limpio para que se seque bien así que ya vamos a ver donde los niños a dormir ya aquí tengo manzana para mañana también, que voy a hacer con poquita esta vela yo la utilizo, porque a veces cuando estoy cocinando vienen que una o dos moscas por ahí entonces yo pongo la velita y ya se desaparece porque huele a poco, no sé por qué a ellos no les gustan las moscas, pero huele a poco aquí tengo mi bambú, y veo que tiene botas nuevas ay, cosita de la mami, ay, mi vida hermosa me encanta, me encanta mira para eso, es toda brillosa, Dios mío no he parado, miren ya de noche, me voy a mostrar me voy a apagar esto, porque si no me ven los vecinos de noche muy tranquilo creo que nunca le había mostrado el barrio así desde aquí muy bonita vista, ahí en el balcón a veces quiero dejar la luz encendida porque tienen un foco en ese barbecue ahí, ahí hay un foco pero no sé, creo que es mucha vista, ¿no? para los ladrones, uno nunca sabe pero bueno, me dan ganas de apagar esta que está aquí arriba, que son dos, y dejarse de allí encendida pero es un foco de 40 watts, o sea, que gasta mucha corriente miren, hay un fresco bien rico afuera, pero adentro hay mucha calor si se pudiera cerrar el balcón, que se puede, claro, todo se puede en esta vida sería rico cenar aquí afuera, ¿verdad? que sea esto del área de cenar, un barbecue así ahí, con fuego, una chimenea ay, sería muy bonito, ¿verdad? ya serán las próximas aventuras arriba, hay que dormir no, esto es lo que está pasando no, 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 es que se casan las mismas en ese lado, ¿verdad? no, 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 no Miren este yogur Con esta base de yogur es con lo que yo hago yogur Miren esto Es una maravilla Es doble crema De la marca Lancewood Se los recomiendo Yo a Diego le echo su yogur así Diego para la cama y Mersa Compra de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!